Buenas tardes, pasaron 64 días antes de que el presidente Joe Biden ofreciera su primera conferencia de prensa como presidente. Esta tarde lo hizo Jorge y habló de diversos temas, prometió entre otras cosas que se administraran 200 millones de vacunas en sus primeros 100 días. Sin la menor duda, pero el principal tema de la conferencia fue la inmigración y la afluencia de inmigrantes por la frontera de México. Gianna Rodríguez estuvo ahí, preguntó y nos cuenta qué le respondió el presidente a sus preguntas. El presidente Joe Biden hoy dijo que no permitirá que los niños migrantes que cruzan la frontera solos se mueran de hambre, pero que a la vez está trabajando con el gobierno de México para que todos los adultos que entren ilegalmente sean deportados. En su primera conferencia de prensa desde que llegó al poder, el mandatario reconoció que no puede garantizar que resolverá el problema de inmigración. Le pregunté por el caso de Leslie Casco Flores, a quien Univision le notificó el martes que sus hijos habían sido detenidos por la patrulla fronteriza. Aunque los menores llevaban su número de teléfono, las autoridades aún no la han contactado. No sé nada de ellos, no sé si están bien o no están bien, pues la verdad que tengo tres días que no duermo. A pesar de que Biden ha dicho que ese proceso se está agilizando. Nos dijo que en un mes esas llamadas no deberán tardarse más de 48 horas. Que sabe que la mayoría de los menores detenidos son adolescentes, pero que aún así ningún niño debe estar en custodia de la patrulla fronteriza por más de 72 horas. Dice que ha instruido a sus funcionarios. El mandatario culpó nuevamente al gobierno de Trump por la situación en la frontera. Hoy dijo que no se disculparía por haber revertido las políticas migratorias de ese gobierno, que a su vez ha llevado a la saturación de migrantes en la frontera sur. Negó que estos se estén viniendo porque creen que él es buena gente. Le pregunté si ha hablado con los republicanos en el Senado que amenazan con descarrilar las legislaciones migratorias hasta que no se resuelva la situación en la frontera. No, porque sé que tienen que posturar por un tiempo. Pero estoy listo de trabajar con cualquier republicano que quiere ayudar a resolver el problema. Janet Rodríguez se encuentra con nosotros en la Casa Blanca. Janet, fue muy importante verte ahí en la conferencia de prensa haciendo las preguntas de la gente directamente al presidente de los Estados Unidos. Es muy importante que tengamos una presencia ahí. La otra pregunta que te queremos hacer es, ¿qué otros temas tocó el presidente durante la conferencia, además de migración? Sí, Jorge, bueno, nosotros también le pedimos más acceso al presidente. Se comprometió con dar más acceso a la prensa a estos centros de detención donde tienen a los menores. También habló de China, habló de Afganistán. Dijo que su próxima prioridad legislativa aquí en la Casa Blanca será el proyecto de infraestructura. Y además, el presidente también hoy reveló que sí, que en este momento está dispuesto a postularse a la reelección en el 2024 y que también lo haría con Kamala Harris como vicepresidenta. Regreso contigo. Janet, muchísimas gracias.